y que le borreta no pues mira yo también coincido mucho con bet en el hecho de que no entiendo cómo él aguanta tantas conferencias tanto tantas giras tantos viajes que hace uno que está joven de cierta forma llega un punto en el que ya no se puede levantar el sábado porque todo el cansancio de la semana es este tampoco es la única joven aquí es verdad perdón yo tengo 22 años discúlpame este vicente ahí te encargo y te encargo en regeneración y ves hasta se me fue lo que te iba a decir allá me acordé y viene a mi mente ese episodio tan criticado en redes sociales de la compañera sandra guidera que mencionaba de que parecía corredor keniano no y ahora todo más sentido esos dichos tan controversiales que en su momento surgieron por saber cómo es que el presidente le hacía para aguantar tanto ideas y le hace mejor dicho para aguantar tanto y es evidente que que lo que decíamos en el bloque anterior la desesperación de la oposición llega a grados ya desquiciantes no ya quiere decir que el presidente no trabaja y que es una mentira que la van repitiendo mil veces para que se convierte en realidad pues o sea qué va a pasar ahora el presidente ahora va a tener que grabar todos los días lo que hace para que descreve para que crean que si trabaja o sea a ese punto quieren llegar a la oposición tan mezquina y y nefasta yo diría porque evidentemente se trata de 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 aspectos que no tienen o sea no tienen razón de ser o sea el presidente lópez obrador todo el tiempo está teniendo las circunstancias de lo que ocurre en el país está revisando los progresos de las de los programas está revisando los avances de las obras que tienen ahorita pendientes todavía esta administración y todavía se da el tiempo de pararse temprano a revisar lo que ocurrió en el país con el tema de la de la agenda de seguridad que todos los días revisan el gabinete de seguridad con el mandatario y entonces que lleguen estos personajes y te digan no es que el presidente no trabaja a ver y luego tenemos también paréntesis ejemplos como los senadores que son los principales detractores de la actual administración por no mencionar nombres y que se la pasan nada más yendo a levantar la mano entonces ellos sí trabajan porque si hacen eso pero el presidente no porque nada más se la pasan en la conferencia entonces evidentemente son son cosas totalmente fuera de la realidad de su realidad y que no contemplan lo que realmente está haciendo el presidente y el ejemplo ahí está el mandatario sea bueno ha ido demostrando constantemente que sí trabaja porque hay que dejarlo en claro que sí trabaja dos que no está a merced de lo que ellos dicen y una vez más comprobamos estas campañas de desprestigio de deshumanizar al mandatario de deshumanizar el movimiento para hacerlo menos y totalmente de acuerdo con lo que dice el presidente y lo mostrabas hace rato en el clip son unos clasistas son unos racistas que evidentemente con eso quieren denostar a la administración y quieren denostar al presidente les va a funcionar desafortunadamente no porque muy a su pesar el presidente le faltan dos años casi menos de dos años para que termine y lo van a tener todos los días trabajando y hablando de los temas que a ellos no les gusta porque porque es la forma en que se exhibe y el ejercicio de las conferencias es un gran contrapeso a estas mentiras que replican todo el tiempo entonces yo creo que hasta en una de esas mañana vamos a ver en el quién es quién de las mentiras esta información de que el presidente no trabaja a ver qué sucede mañana vicente pues seguramente nos está viendo o se enterará anna elizabeth garcía vilchis de tu comentario y por ahí por ahí que lo incluye en su segmento de el quién es quién en las mentiras de la semana mi querido quique legorreta cerremos aquí la mesa de diálogo invitando a la gente a tus trincheras hermano claro que sí vicente muchas gracias por este espacio de todos los martes aquí en sin censura les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales arroba regeneración mx en twitter facebook instagram y también en nuestro canal de telegram para que nos ayuden a seguir creciendo estas redes sociales porque ya saben que la guerra ahí está a la orden del día y sobre todo en nuestro canal de youtube arroba regeneración mx ahí búsquenos diagonal regeneración mx ahí búsquenos para que sigamos creciendo esta gran comunidad de medios independientes y sobre todo las redes de este servidor arroba enrique lego 2 en twitter y soy enrique lego en facebook para que también ahí me sigan y sigamos comentando la noticia y como siempre vicente agradeciéndote el espacio un abrazo a ti a ceci a don david a toñito y como siempre a la orden muchas gracias a ti y también un abrazo a bet que siempre está al pendiente de información como no ni te despidas que nos vemos al rato para sin censura nocturno querido aquí que le gorreta mi cara se dijo que era día de azueto porque había elecciones entonces no se engañó todo ahora resulta cuando más se trabaja mi querido aquí que oye mi querida vez tú sabes que te tengo mucho cariño que te respeto que te admiro te mando un abrazo te prometo que vamos a coincidir muy pronto ahí en palacio nacional por lo pronto yo te veo cuando no en capital 21 te veo invitada en otros canales que bueno que estás aquí en sin censura le mando un saludo a los compañeros a los colegas de polemon porque no cerramos invitando a la gente a tus trincheras claro que sí vicente muchas gracias nosotros también te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo y yo espero que ya se nos haga verte ahí en las mañanas porque ya como eres una estrella pues no no vas diario ahí con el pueblo a preguntarle al presidente y pues ya yo los invito a que nos sigan en arroba revista polemon estamos en en todos en tiktok en facebook en twitter y en mis redes estoy como arroba bet castillo con doble o al final les mando un abrazo muy grande a todos y pues espero que tengan una jornada muy buena de mucha información pero sobre todo que no se cansen tanto con lo de las elecciones al rato por acá te vamos a estar viendo y también pues que que la gente no te deje de ver desde este espacio que es una de las trincheras más importantes de comunicación que tenemos ahora en resistencia contra estos medios tradicionales te mando un abrazo vicente gracias bet por tus generosas palabras nos estamos viendo gracias kike nos vemos al rato son bet castillo y kike legorreta hablando con nosotros incensual